Hola amigos, ¿qué tal? En este video veremos las posturas de la guitarra y la técnica de la mano derecha. La postura de la guitarra tiene que ser lo más natural posible a la posición en que nos sentamos. No tenemos que estar demasiado rectos, pero tampoco demasiado encorvados. De igual forma, la guitarra tiene que estar en posición vertical. Así. Vamos a evitar hacer lo siguiente. Esto. Es muy normal que cuando aprendemos a tocar, tendemos a inclinar la guitarra para poder ver las posiciones que hacemos, pero esto nos genera una mala técnica de este lado. Entonces, lo más común es ponerla de este lado. Y cuando empecemos, es mejor tratar de verlos de esta forma a inclinar la guitarra. Con el tiempo, nos acostumbraremos a esta postura. Esta es una postura relajada para trabajar acordes, ritmos y progresiones. En este caso, podría ser un círculo. También existe la postura de guitarra clásica, que sería la siguiente. Esta es la posición de guitarra clásica. Fíjense, la guitarra está en medio. Cambiamos de pierna, ya no está acá. Pasa en medio y se inclina hacia arriba. Esto nos permite avanzar mucho mejor en el diapasón. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Aunque, nada es absoluto y pueden tocar acordes en esta posición. Igual, es posible tocar piezas de guitarra clásica en esta posición. Pero lo que más recomiendo es mantener esta posición al principio. Y si no se acomodan, después, probar con esta posición. Igual existe este accesorio para utilizar en el pie izquierdo. Pero es más común utilizarlo en guitarra clásica. De todos modos, puedes probar. Y si te convence, te lo puedes comprar. La técnica de la mano derecha puede ser con pulgar. Puede ser con dedo índice y dedo medio. O puede ser con púa. Cada uno le da su sonido característico. Empezaremos con la técnica del dedo pulgar. Es la siguiente. Fíjense, es como si dibujáramos círculos hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Empezaremos primero tocando la cuerda y después deslizando el dedo. Para no jalar la cuerda. La cuerda no se jala para enfrente, sino hacia abajo. Tocamos y hacia abajo. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer cuatro repeticiones en cada cuerda. Empezando en la sexta. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos bajando. Vamos a la quinta. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la tercera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Repetimos de abajo hacia arriba. Y así varias veces para que poco a poco su dedo vaya adquiriendo ese movimiento. En cuanto a la técnica del dedo índice y del dedo medio, sería la siguiente. Empezaremos en la sexta cuerda. Con dedo índice y dedo medio. Dedo índice y dedo medio. Es importante que la mano caiga de esta forma. ¿Vale? Viendo hacia abajo. Y recargando el codo en esa parte de la guitarra. Para que eso esté ligero. Entonces, viendo hacia abajo, al principio podemos apoyarnos de esta parte del diapasón. Sería nuestro punto de apoyo. Entonces empezaríamos así. Índice, medio, índice, medio. En la quinta cuerda, como tenemos una cuerda arriba, en guitarra clásica hacemos lo siguiente. Tocamos y nos apoyamos con la de arriba. Toco y me apoyo, toco y me apoyo, toco y me apoyo. Igual, en guitarra popular se puede ocupar índice, medio, índice, medio. Eso nos da seguridad a la hora de tocar y nos da un poquito más de potencia. Índice, medio, índice, medio. Siempre apoyándonos con la cuerda de arriba. Índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio. Si te dan cuenta, me apoyo con la de arriba. Toco y me apoyo, toco y me apoyo. Después voy a repetir cuatro y regreso a la sexta cuerda. Y la técnica de la púa sería la siguiente. Fíjense. Esta es una púa, yo recomiendo la de punto 7, que no está ni muy suave ni muy dura. Y recomiendo esta marca, Herry Ball. Fíjense, a la hora de agarrarlo, yo les explico a algunos alumnos que son católicos, que es como si se fueran a persinar. Es prácticamente lo mismo. Entonces, pones la púa de este lado y queda. Podemos esconder los dedos o podemos dejarlos afuera. Yo normalmente recomiendo esto, para que esto esté relajado. Esto no intervenga con la función de la púa. Y antes de empezar a tocar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo vamos a tomar de esta manera. Traten de no dejar mucha púa, pero tampoco de agarrar poquita. ¿Sale? Entonces lo vamos a dejar al punto medio. Así. Y vamos a dibujar círculos. Adentro y afuera. Acostúmbrense a agarrar la púa. Al principio va a ser un poquito incómodo, pero con el tiempo se van a acostumbrar. Y a la hora de atacar la cuerda, fíjense. La voy a atacar hacia abajo. Primero vamos a empezar por los golpes hacia abajo, para acostumbrarnos a tocar la púa. Uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Abajo lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a acompañar el movimiento de la púa, para no dejarla rígida. Hacia abajo, totalmente perpendicular. Esto no. Porque vamos a hacer mucha tensión en la cuerda. Ya marcar hacia abajo. Y la mano hace este movimiento. Cuando toquemos púa alterna, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acompañar el movimiento hacia abajo. Y vamos a acompañar el movimiento hacia arriba. Fíjense, se mueve de esta forma. Y bien amigos, con eso finalizamos el video de hoy. Yo recomendaría que ocuparan púa en las guitarras con cuerdas de metal. Para que suene mejor. Y que ocuparan el dedo índice y el dedo medio en guitarras con cuerdas de nylon, como la guitarra clásica. Aunque también depende del tipo de música que toquen. Ustedes pueden practicar las tres técnicas y quedarse con la que más se acomoden. Yo normalmente, como les digo, recomiendo que desarrollen las tres técnicas por igual. ¡Gracias! Gracias por ver el video.